...tipo mediodía, se largan las lluvias en la capital, ¿al cual Iván? Sí, mira, a pesar de todo, obviamente se han acumulado 4.5 milímetros en Quintana Normal. Y casi todas las estaciones marcan alrededor de 4 a 5 milímetros, salvo algunas que tienen un poquito menos, como por ejemplo al norte. Pero el sistema frontal obviamente está afectando ya la región metropolitana, también la región de Valparaíso. Va a llegar a la parte sur de la región de Coquimbo, como por ejemplo los vilos y el viento, no más allá de 40 kilómetros por hora. Lo más intenso siempre es cordillera, precordillera. La cantidad de agua, la repetimos, 30 a 40 milímetros en este evento, acá en la zona, digamos, plana de Santiago, me refiero a las comunas principales. Pero el sector oriente, el sector precordillera, no puede tener, como también dijimos temprano, más de 60 milímetros. En este evento, el otro evento, obviamente que llega el miércoles, podemos sumar de 10 a 20 milímetros más. Y tal como si estuviera temprano, podríamos llegar a 60 milímetros en Santiago, pero son 12 eventos. Oiga, ciudad de papel, así le están poniendo a Santiago porque han caído cuatro gotas y ya hay corte en Peñalolén, en La Reina, en Maipú. Oye, ojo, cuatro gotas y como dice Iván Torres, sin vientos que justifiquen que se corte. Además, claro, también hay que buscar otros factores porque se cortó, cuál es el problema, hay que verlo, pero en fin, al cabo, el viento no es intenso, es un viento esperable, no más allá de 40 kilómetros por hora. Un viento de 40 kilómetros no debe tener grandes problemas para que se corte la luz, salvo algunos casos muy particulares. Ahora, el agua no debería ser resultado de un corte de luz. En general, el agua no trae problemas de corte de luz, a menos que sean inundaciones muy grandes, pero los sistemas eléctricos están capacitados para tener o para recibir agua. Pero no debiera técnicamente cortarse la luz. Además, estamos hablando de 4 o 5 milímetros, no estamos hablando de 100 milímetros. ¿Iván ya se largó ya en toda la región metropolitana? Ya está avanzando hacia el norte, e insisto, precordillera, cordillera, lo que sí llama la atención, atención con esto, está bajando la temperatura, hay 8 grados. ¿Qué significa que llame la atención que está bajando la temperatura? Probablemente que el Sotermacero desciende un poco más. Ah, es 4, ¿no? ¿Nevadas en la precordillera? No, 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 no creo. No, sigue siendo la cordillera. Siempre cordillera, sí. Estamos hablando de 1.900 metros, 1.800, podría ir hasta por ahí. Ah, baja un poquitito. Un poquitito, claro, pero no es tanto. Así que hay que estar atento, porque también las masas de aire cambian rápidamente, pero no creo que sea este caso en que va a bajar como en la oportunidad anterior. Debería, o sea, ya partió la lluvia, ya empieza, esta es la hora peak de intensidad, ¿hasta las 6 de la mañana o un poquitito más tarde? No, es la misma hora, no hay grandes cambios, la intensidad de la lluvia debe estar de las 8 en la noche hasta la madrugada de mañana, lo máximo. Estamos hablando de lluvia mucho más fuerte. Ahí debe acumularse la mayor cantidad de agua. Y después, durante el día martes, se quiere ir con precipitaciones en declinación, de manera tal que en la tarde ya no hay lluvias en el centro de Santiago, insisto en eso, pero sí en precordillera o el sector oriente va a quedar con chubascos. La situación es diferente, en valles y en precordillera es diferente. Vamos con Ignacia Mir, que les parece que está en terreno. Ignacia, querida, te vemos recorriendo las calles. Has aplanado la capital. ¿Cómo se ve el pulso de esta lluvia con los días? Sí, mira, sí, se ha intensificado creo que mucho, harto, con el paso de los minutos y de las horas que hemos estado haciendo este recorrido, la INA CAM, que mejor le deberíamos decir Viti CAM, porque el Viti, lo dijimos en la van, el reconocimiento va Viti, va Viti, porque él ha estado toda la mañana dándole las imágenes para que podamos conocer el curso de la lluvia en la calle. Y yo quiero interpelar a Iván, ¿sabes? Me voy a poner chucara, quiero decirle algo a Iván, música de interpelación, porque mira, lo estaba escuchando, don Iván, que usted sabe que yo lo quiero mucho y decía que no había viento. Pero, ¿cómo usted me va a decir que no hay viento si tenemos esta imagen acá? Mira, Viti, si me puedes mostrar a la izquierda. Para mí esos son vientos, una canal. Todas las hojas que han caído y que siguen cayendo, acá abajo nos estamos congelando, el viento está muy fuerte. Viento no más allá de 40 kilómetros por hora. No más allá de 40 kilómetros. Pero no más fuerte de 40 kilómetros por hora. O sea, un sistema de afrontar normal no trae viento más allá de 40 kilómetros por hora. Es lo que hemos dicho y hemos repetido. En la mañana no había viento en la costa y en algunos sectores, pero el viento puede llegar no más allá de 40 kilómetros. De hecho, hay informe de viento, por ejemplo, en el sector de Tiltil, que llegó a 35, 37 kilómetros. Estamos en el borde. No más allá de 40 es el viento que se espera. No más allá de 40, Ina, pero no es que no haya viento. Pero igual la sensación térmica tuya es mayor. Claro. Por si acaso, la sensación tuya es que fuera más que 40. Es que, mira, no sabría decir. Se voló la Ina. Porque nunca he tomado la velocidad del viento, ¿cierto? Por mí misma. Pero está fuerte el viento y está muy helado. En eso sí, yo estoy de acuerdo con Don Iván, que nos decía que estaba bajando la temperatura. Con eso, sin duda, yo estoy de acuerdo con usted. Usted sabe que yo lo quiero mucho y estoy de acuerdo con usted en esa parte. Oye, ¿y saben qué? Yo no les he comentado por qué estoy donde estoy. Acá estamos en Buchef. Nosotros estamos afuera de Sanapred. Porque viene la reunión que estamos esperando de las autoridades para poder darles a ustedes un balance oficial. No solamente de los milímetros, pero de la peligrosidad de lo que vaya a ser todo el sistema frontal de estos días, de hoy, mañana y pasado. Que sabemos va de Atacama hasta Isén. Esta reunión que se está tomando justamente aquí desde ya, comenzó hace un ratito y sabemos que alrededor de las una y media vamos a poder tener información veraz para usted para decirle todo lo que se va a tomar, las repercusiones que se va a tomar, el sistema frontal. No solamente el balance que se va a hacer de los milímetros, pero además todas las consecuencias que podría tener en toda la región del país, región por región. Eso es importante, no solamente la región metropolitana, vamos región por región para darles a ustedes esa información veraz. En un ratito más vamos a poder saber y vamos a poder pasar adentro para poder tener esa información. Gracias por ver el video.